Que no se cierre el expediente, que se busque que haya justicia. La verdad es que nosotros en su momento lo dijimos, mucha gente lo expresó, lo manifestó, de que había protección, que había intereses políticos. Y lo más lamentable de todo es que utilizaron la tragedia con propósitos electorales, porque estaban cerca las elecciones de gobernador y empezaron a manejar estos lamentables hechos para sacar raja partidista. Muy triste, y los medios, no todos, pero actuaron en complicidad.